En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo abre la salvación a todos los hombres y mujeres, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, trátenme de entrar con la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a rompear la puerta diciendo, Señor, ábrenos, y Él responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste nuestras plazas. Pero Él les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos, de occidente y de oriente, del norte y al sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Algunos que son los últimos serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. La universalidad de la misión de Cristo, el destino de la oferta del reino de Dios, para todos los que sean disponibles, abriendo su corazón para acogerlo. Por eso, en el día final vendrán, dice Cristo, de oriente y de occidente, del norte y del sur, más allá de los límites del Israel y de la primera alianza, a ocupar su lugar en el banquete del reino. Porque efectivamente, muchos que han sido quizás los últimos en escuchar la buena noticia, muchos que en la sociedad diaria son postregados y marginalizados, muchos que no los tenemos en el horizonte de nuestra primera preocupación, serán los primeros. Porque ya conocieron de postregaciones, ya conocieron de la palabra en el último término. Y por eso, a la hora de reivindicar injusticia, más allá de los límites de los que conocemos en este mundo, los criterios de Cristo, los que serán valideros para determinar quién accede en qué forma, de qué manera al reino de Dios, tendrán que ver a la hora final. Pidamos que desde ya, como lo empezamos con Cristo, venga a nosotros su reino. Y que ese reino de Dios empiece a mostrar señales de justicia, de equidad, de otra forma de priorizar las cosas, desde ya en el mundo de hoy. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.